Sigue tu curso, ignora lo que digan las gentes Dante A Sandra Kunz, Juan Sánchez, Alejandro Monsiváis, Víctor Peralta, Benjamín Angulo, Mario Alvarado, Alejandro Moreno, Arturo Cosme, Cresenciano Grave y tantos otros participantes del Seminario de Filosofía Política Palabras preliminares Y La finalidad de esta obra es doble En primer lugar, intenta hacer una introducción general a la producción teórica esencial de Marx Es decir, una entrada frontal y directa en el nivel más esencial de la elaboración científico-dialéctica del fundador del marxismo Frecuentemente, y en especial en América Latina, muchos estudiantes, profesionales, militantes intentan penetrar el pensamiento de Marx En un afán de poseer un marco teórico para su acción política o sus investigaciones Lo que les acontece es que se enfrentan a manuales como los de Palitzar o Marta Arnicker Que han cumplido una gran función que, en realidad, los conducen a ciertas interpretaciones del pensar de Marx Pero no a Marx mismo En esta obra intentamos, para el que quiere, entrarle, a Marx mismo Una puerta directa al momento esencial de su producción teórica Y decimos, esencial, en el sentido de que en los Grundris el lector no advertido será conducido por Marx mismo, con su propia mano de pedagogo, a sus descubrimientos centrales, fundamentales, con sus propias palabras, conceptos, categorías Y en el orden que él mismo fue descubriendo en su laboratorio teórico Pretendemos, entonces, presentar una introducción Claro está que no es una introducción que se puede usar sin tener al menos una exigencia principal El querer estudiar seriamente, pausadamente, profundamente el discurso mismo de Marx La experiencia de muchos años con mis alumnos, tanto de la universidad como de grupos militantes sin cultura escolar Me ha mostrado la ventaja de los Grundris En ellos Marx descubre por primera vez explícitamente la esencia de su pensar teórico La cuestión del valor como fundamento del concepto de plusvalor Y, repitámoslo, la cuestión del plusvalor es descubierta de manera explícita e irreversible Definitivamente, por Marx, aquí en los Grundris Esta obra, entonces, es una Introducción al planteo de la cuestión del plusvalor en la Biografía intelectual de Marx Si el que se inicia comprende adecuadamente el concepto, y la categoría, de plusvalor Entenderá al mismo tiempo el fundamento de donde Marx saca la totalidad de sus posteriores descubrimientos Que en realidad son corolarios Así, por ejemplo, los tres volúmenes de las teorías del plusvalor Uno, donde recorre uno por uno los diversos errores y confusiones de los economistas Desde el tiempo de James Toy y Arthur Adam Smith se sintetizan la cuestión del plusvalor Todos los economistas caen en el error de considerar al plusvalor no puramente en cuanto tal Sino como una forma particular de la ganancia y la renta Tales necesarios errores teóricos deben producirse Porque, se toma el plusvalor como, forma de, ganancia Dos, los Grundrisse permiten una entrada a la producción teórica esencial porque se sitúa, por vez primera, en el discurso definitivo de Marx Si se entrara, como se ha hecho en los últimos años, por las obras de juventud, como los manuscritos del 44 En realidad se estudiaría la etapa preparatoria, feuerbachiana y antiheliana Aunque desde un marco teórico hegeliano, económicamente incipiente Se entraría no al pensar teórico esencial de Marx, sino a su remota anticipación Por el contrario, los Grundrisse son ya, y repitámoslo hasta el cansancio Por primera vez, el descubrimiento de las principales categorías y su orden definitivos Desde los Grundrisse habría que ir hacia atrás, de 1857 Hacia 1844 o hasta 1835 Y hacia adelante, hasta 1879 Los Grundrisse, para nosotros, no son solo escritos preparatorios para el capital De ninguna manera Si el capital no hubiera sido escrito, los Grundrisse ya habrían planteado las cuestiones esenciales Estos ocho cuadernos iniciados en 1857 expresan el momento creador fundamental en la producción teórica de Marx En el que éste logra claridad de lo que en definitiva será el descubrimiento teórico radical de toda su vida Después, todo será ya profundizar, ampliar, aplicar, exponer Pero la cuestión está allí, clara, construida como, concepto, con sus determinaciones constitutivas Como, categoría, explicativa de todo lo demás Fue en diciembre de 1857, cuestión que tratamos desde el capítulo 5 Cuando Marx, después de haberse aclarado suficientemente el concepto de valor Mediante la polémica con los progonianos Capítulos 3 y 4 de esta nuestra obra Formuló su descubrimiento esencial en la producción teórica de toda su vida El plusvalor que el capital tiene al término del proceso de producción Significa, que el tiempo de trabajo, objetivado en él Producto es mayor que el existente en los componentes Originarios del capital 3. El que desea introducirse en la esencia fundamental de todo el pensar del genio Traillard Debe ante todo comprender bien esto Esta obra pretende introducirlo a esta cuestión Pero siguiendo los pasos mismos de Marx y no de algunos de sus intérpretes o comentadores En segundo lugar, esta obra intenta dirigirse no solo a los que desean iniciarse en el pensar de Marx Sino también a los ya adentrados en la lectura del capital Para un lector avanzado en los estudios del capital ¿Qué puede aportarle esta lectura de los Grundrisse? En primer lugar, los Grundrisse son la única obra en la que vemos surgir, genéticamente, objetivamente, no ya reformulada según las exigencias de la exposición, sino intrínsecamente según la necesidad de las propias determinaciones constitutivas del concepto, las categorías esenciales del discurso de Marx, del cual el capital de 1867 es su mejor ejemplo expositivo desarrollado Así, por ejemplo, en el capital, libro y, sección segunda, capítulo cuarto, se trata la cuestión del plusvalor, pero como un concepto ya claramente presupuesto La exposición de este concepto aparece por primera vez en la transformación de dinero en capital Y dentro de la cuestión de la fórmula general del capital, el valor se convierte aquí en el sujeto de un proceso en el cual, en cuanto plusvalor se desprende de sí mismo como valor originario, se autovaloriza, punto, cuatro Las páginas que siguen son extremadamente claras Hasta pedagógicas, ya que Marx ha trabajado el tema durante diez largos años, pero, sin embargo, faltan momentos del camino real por el que llegó Marx en los Grundrisse al descubrimiento En efecto, en los Grundrisse, el pasaje del dinero al capital se fue dando lentamente, lógicamente, paso por paso, pasos que han quedado en el capital, pero difusamente Antes de encarar la cuestión Marx, real y objetivamente, debió hacer un desmontaje de la ciencia económica burguesa indicando su estatuto ideológico Conceptos tales como, igualdad, libertad o, propiedad, véase más adelante el capítulo 5, eran ejemplos relevantes de una tal inversión como mecanismo ideológico de la, ciencia, económica burguesa Que debía caer, necesariamente, en necesidad fundada en la ideologización de sus principios mismos, en errores y confusiones En el capital, por ejemplo, esta cuestión ocupa solo media página, 5, por su parte, la magnífica descripción de la subsunción del dinero como dinero en el dinero como capital Nuestro capítulo 6, es retomada en el capital, el dinero como dinero y el dinero como capital solo se distinguen, en un principio, por su distinta forma de circulación 6, pero en el capital, de nuevo, la falta, la vehemencia, el entusiasmo, las idas y venidas, de un descubrimiento que se va dando, de allí la mayor Extensión del texto, pero, al mismo tiempo, la mayor Importancia filosófica del mismo Donde las diferencias saltan a la vista, es en la descripción del enfrentamiento entre capital y trabajo En nuestro capítulo 7 hemos recogido algunos temas de este paso previo al primer planteo de la cuestión del plusvalor en sentido estricto Sobre este asunto casi no ha quedado nada en el capital, quizá porque la Cuestión estaba ya demasiado clara Para Marx y no valía la pena repetirse, pero no así para el lector De todas maneras, en el parágrafo 3 del capítulo 4, compra y venta de la fuerza de trabajo, repite de otra manera el tema de la contradicción absoluta del capital y el trabajo de los Grundrisse La insistencia, en la corporeidad, 7, en la personalidad viva de un ser humano, 8, es una referencia explícita a los Grundrisse, pero también a los manuscritos del 44 y a su antropología de fondo Es desde el claro descubrimiento de la contradicción absoluta entre capital y trabajo y la apariencia de intercambio equivalente entre dicho capital y trabajo Que en los Grundrisse aparece de pronto, en su lugar lógico y real del discurso, el tema del plusvalor, capítulo 8 de nuestra exposición Es desde el cara a cara del capitalista y el obrero, radical enfrentamiento y separación, que el plusvalor puede ser descubierto, por Primera vez alcanzó Marx, como teórico del proletariado Nos dice Walter Tuscherer, plena claridad en todas estas cuestiones 9, en efecto, Marx estaba inundado como de una experiencia profunda de Claridad, trabajo magníficamente de noche en la sistematización de mis estudios económicos A fin de que al menos haya alcanzado claridad en los esbozos fundamentales Grundrisse, antes del diluvio, escribía Engels el 8 de diciembre de 1857 En el momento mismo que estudiaba el asunto del plusvalor 10. El diluvio era para Marx la crisis que se presentaba en toda Europa 11. Pero esta coyuntura concreta no le impedía a Marx tomarse tiempo en ir a la esencia de las cosas Y no quedarse por las ramas, por sus fenómenos, apariencias Es decir, y esto lo indicamos con respecto a otros comentarios de los Grundrisse La cuestión de la exterioridad o trascendentalidad del trabajo vivo por oposición dialéctica al capital Es la clave completa para descifrar el discurso marxista y también la doctrina del plusvalor De allí la importancia que le atribuimos al capítulo 7 de nuestra obra 12. Antes de que el trabajo vivo sea valor de uso para el capital El trabajador es corporalidad distinta, persona libre, pobreza absoluta y desnudez radical Por las situaciones que el mismo capital produce como condición de su reproducción En los manuscritos de 1861 a 1863 se repite al respecto Ese trabajador libre, 13, y por ello el intercambio entre el Posesor del dinero y el posesor de la capacidad de Trabajo, entre el capital y el trabajo, entre capitalista y trabajador Es manifiestamente el producto, el resultado de un desarrollo histórico anterior 14. Por una parte se aparece la capacidad de trabajo como pobreza absoluta Él es en cuanto tal, según su concepto Pauper, pobre, como personificación y portador para sí de esa capacidad aislada 15. La separación de la propiedad con respecto al trabajo se aparece como la ley Necesaria del intercambio entre capital y trabajo Como no capital, no trabajo objetivado 16. Todo esto no se desarrolla con tal claridad en el capital Quizá porque aparecería como demasiado filosófico hegeliano Pero, justamente para una lectura latinoamericana Era esencial descubrir el último entanar de su pensar Que se encuentra, según nuestra interpretación En la positividad de la realidad del no ser del capital No capital, que se sitúa en la exterioridad En el ámbito trascendental del capital Que hemos denominado Metafísicamente, el más allá analéctico La alteridad de la corporalidad concreta De la persona misma del trabajador Del sujeto que, sin embargo Se encuentra, antes del intercambio Y de la obtención de plusvalor por parte del capital Cara a cara Ante el capitalista mostrando su Pellejo Como escribirá en el capital Su corporalidad sensible Sufriente Pobreza Desnudez La sensibilidad que había descubierto en la Juventud en Feuerbach Pero allí como mediación Intuitiva para conocer lo real Ahora es una determinación esencial del otro Que el capital Su propia piel En la que sufrirá el ser el creador del plusvalor Para el capital Negatividad Que esa misma piel no podrá vivir Como gozo Felicidad y cumplimiento En el pleno consumo del producto De su propio trabajo Corporalidad negada Y plusvalor es lo mismo Negación de vida como muerte del Trabajo vivo Y afirmación como vida del Capital por el Trabajo muerto Como decían los manuscritos del 44 Es lo mismo Creemos que esta es una peculiaridad No en detalle sino de fondo De todo nuestro comentario Con respecto a los realizados en Europa En efecto Y por último Nuestra interpretación Continuamente Lanzará pistas que deberían ser desarrolladas En una Lectura latinoamericana De los Grundrisse Los capítulos 17 y 18 Son sólo dos de esos posibles desarrollos Hay muchos más Pero hemos debido eliminarlos Para que la obra no creciera desmedidamente La pobreza atroz Sanguinaria Lacerante de nuestro continente Nos hizo hace años plantear la cuestión del Pobre Como categoría antropológica y metafísica De origen y estatuto ético Esto nos hizo objeto de fuertes críticas De ciertos dogmáticos abstractos Los Grundrisse nos han dado la pista Para poder ahora comenzar a construir Como categorías analíticas estrictas Los conceptos de Pobre Y Pueblo Uno el singular y otro el colectivo histórico En los parágrafos 13.5 17.1 C Y 18.6 Comenzamos a esbozar un discurso Que habrá que continuar en el futuro Creemos Además que Para los lectores ya avanzados Del capital en América Latina Este comentario de los Grundrisse Les puede ayudar Para desmitificar un cierto Marx fetichizado Al que sólo se puede estudiar Como una ópera Ania terminada Y al Que no se le puede continuar La tarea de historificación De su pensamiento Gracias a la comprensión De su evolución Permite Posteriormente Continuar su discurso En sentido estrictamente marxista Y sin embargo inventivamente Las revoluciones del Caribe Y Centroamérica Como inicio de la gran Revolución latinoamericana De nuestra Segunda emancipación Exigen una inteligencia estricta Científica Dialéctica Pero al mismo tiempo creadora Plegada a la realidad De la praxis revolucionaria Del sandinismo Del faraundismo Pero si no desolidificamos El discurso de Marx Conociendo las condiciones De su existencia Y desarrollo Mal podremos producir Una teoría adecuada De esas exigencias Práctico-políticas Por ello sostenemos que A todos aquellos Que conocen el capital Le será aún más fecundo Que a los que se inician En el pensar de Marx mismo Leer con detenimiento Las páginas de los Grundrisse Como ejercicio fundamental Para la comprensión De las Categorías Y el orden de las mismas En el capital No hemos querido En estas palabras Preliminares Dar algunos ejemplos De la evolución Y diferencia De los conceptos Fundamentales Que constituidos En los Grundrisse Se desarrollan En el capital Para hacerlo Adecuadamente Debemos contar Con los manuscritos De 1861 A 1863 Y siguientes Pensamos Que obras futuras Deberán dar material En América Latina Para que el pensamiento Marxista De nuestro continente Pueda Entrar con posibilidades En el debate Que sobre estos temas Están dando En otras latitudes Culturales Y políticas Por otra parte Atravesará todo este trabajo Una sospecha de fondo Que guiará nuestra interpretación Marx desarrolla No solo en los Grundrisse Sino también Hasta el final del capital Una ontología Del capitalismo Desde una metafísica De la vida La sensibilidad humana Como necesidad De la persona Del trabajador Como exterioridad En cuanto a ontología El segundo tratado De la lógica de Hegel Sobre la esencia Es un verdadero hilo conductor En efecto Para Hegel Y se verán Múltiples referencias De nuestra obra La esencia Es la identidad El fundamento El absoluto Que nunca Aparece Como tal Por ello Dirá Marx Es así que el capital Deviene una muy misteriosa esencia Misterios es Besen Punto Diecisiete El capital aparece Erchheimt Como la misteriosa Y autocreadora Fuente del interés Su propia Fuente De aumento Dieciocho El capital es misterio invisible Más allá de las Posibilidades de experiencia De la conciencia cotidiana Perdida en el Mundo de las mercancías El esquema En el sentido del esquematismo De Kant En la crítica De la razón pura Como facultad Siempre ligada Al entendimiento Que pareciera tener Siempre presente Marx Dice relación directa A la lógica De Hegel En un nivel abstracto Último Fundamental Está la esencia El capital Y sus determinaciones Capítulo 6 Y Siete De nuestra exposición En esta hora El capital en sí Como valor En un segundo nivel Más concreto Pero siempre En general O abstracto El horizonte Del mundo esencial O profundo De la producción Es aquí donde El plusvalor Constituye el concepto Y la categoría Que determina La esencia del capital En su ser más íntimo El dinero El trabajo asalariado Los medios de producción El producto La mercancía Pueden ser determinaciones Esenciales del capital Pero el plusvalor Es la determinación Última del valor mismo De esta manera El nivel del Proceso de producción Del capital Tercera parte De nuestra exposición Capítulo 5 al 12 Y que corresponden Aproximadamente Al tomo primero Del capital Es fenomenológicamente Dialéctica ontológicamente Un más allá Un fuera Un detrás del horizonte De los fenómenos Que aparecen Abandonemos por tanto Esa ruidosa esfera Instalada en la superficie Y accesible a todos los ojos Para dirigirnos Junto al poseedor Del dinero Hacia la oculta Sede de la Producción 19 Este salir del Mundo de las mercancías Nivel superficial De los fenómenos La Apariencia Hegeliana Para pasar al Mundo esencial De la producción En íntima relación Con la esencia Es el movimiento Dialéctico de fondo De todos los Grundrisse Y es aquí Desde 1857 Que Marx Comienza a tener Pleno dominio De una ontología De la economía Los Grundrisse Son así También La inauguración Definitiva De él Establecimiento De una filosofía Como un Marco problemático Es fundamental De necesaria Referencia Contra los Que piensan Que desde 1845 La problemática Sería económica La problemática Ontológica Es el horizonte En el cual Se mueven Las categorías Desde cuyo Horizonte Se constituyen Y se ordenan Realizaremos Entonces Una lectura Ontológica Para describir El capital Pero Más que Ontológica Metafísica Para comprender Desde la exterioridad Del trabajo Vivo a la misma Esencia del capital Como valor Como plus valor Cuestiones centrales Y tan originales De los Grundrisse Tales como El concepto De producción En general Que determinará Las categorías De proceso De producción Y valorización Las propuestas Sobre el método Que son únicas En toda su obra El constante cambio De plan De su futura obra Que nos va indicando La maduración Paulatina De sus estudios La noción Ontológica Por excelencia De subsunción La Manera tan original De plantear El asunto De los Modos De apropiación Etcétera Las iremos tratando A lo largo De los capítulos De esta obra Dos Por otra parte Este corto trabajo Esta Introducción A los Grundrisse De Karl Marx Este Comentario Intenta permitir leer Con aprovechamiento Los Grundrisse Pero de ninguna manera Ahorra leerlos Es decir Es necesaria Una lectura Simultánea Y detallada De la obra De Marx Esta obra Permite una lectura Pausada Página Por página Línea Por línea Como se hace Con los grandes Pensadores De la historia De la humanidad En América Latina Se ha conocido A Marx Con frecuencia Por sus intérpretes De los cuales Althusser Ha sido el último Ya es tiempo De ir al texto Mismo Esta es la consigna Que guiará este libro Una introducción A Marx mismo Y En este caso Lo difícil es como estudiar A Marx mismo Porque para los no iniciados Se transforma como En un castillo Inexpugnable Que hay sin embargo Que tomar por asalto Ir a Marx mismo Sin pretensión De revisionismos Supone tener Una posición De lectura clara Algunas decisiones Hermenéuticas Definidas Seguiremos los cuadernos Uno tras otro En su Orden Con idas y venidas Vueltas Repeticiones Frecuentemente aparentes Ya que son también Profundización de lo mismo Desde otra perspectiva Seguiremos a Pie juntillas La elaboración teórica De Marx en su mismo Laboratorio No compararemos Sus descubrimientos Con sus clarificaciones O correcciones posteriores Simplemente explicaremos Los logros alcanzados En cada momento En los Grundrisse Extrapolaciones posteriores No nos permiten Comprender la dificultad De ciertos descubrimientos Y el estado de inmadurez En que se encontraban En los Grundrisse Queremos encontrar Un Marx real Histórico Titubeante Genial Inventor de categorías Que siempre debió Y supo corregirlas A medida que avanzaba Su discurso Siempre crítico Con la economía capitalista Pero Antes aún Crítico de sí mismo Nunca instalado Nunca superficial Nunca entregando A la prensa Algo no pensando Acabadamente Quizá podamos En el futuro Realizar otros trabajos Como el presente Que incluya La contribución 1859 Y los manuscritos De 1861 A 1863 Que constituyen El segundo momento Con respecto Al cual los Grundrisse Es la primera visión De conjunto Siendo el capital El Tercer momento Y habiendo aún Otros pasos intermedios En fin El tema central Entonces de este Comentario Son los siete cuadernos De notas Que se han denominado Los Grundrisse Primera palabra alemana De la traducción castellana Elementos fundamentales Para la crítica De la economía política Borrador 1857 A 1858 Marx cruzaba El canal de la mancha Hacia Londres El 24 de agosto De 1849 Allí pasará Salvo algunos Cortos viajes Los 34 años Restantes de su vida Hasta 1883 Podemos decir Que de 1835 A 1849 Quizá dividiendo Dicho lapso En dos épocas Marx había cumplido Su juventud Y una época De transición En Londres Desde 1849 Tenemos ya Al Marx Definitivo Que de todas maneras Seguirá evolucionando Profundamente Ciertamente Desde 1849 Hasta el mes de julio De 1857 En el nivel De su elaboración Teórica En esta nueva época De la vida de Marx Se cumplió Un primer periodo 20 De estudios preparatorios De búsqueda De materiales De hipótesis Desde julio De 1857 A diciembre De 1858 Marx se lanza A una de las aventuras Teóricas más geniales De la historia De la humanidad Cumpliendo así Un periodo central En toda su vida La construcción fundamental De su economía política De su visión crítica De la realidad Un tercer periodo Desde enero De 1859 Con la Reacción de la contribución Significará una primera Relaboración total De esta construcción teórica Que durará al menos Hasta el cuaderno 23 De los manuscritos De 1861 A 1863 Veamos esto Por partes En efecto Después de instalarse En Londres Comienza un largo Periodo de estudios Que deja constancia En sus extractos O cuadernos de apuntes Pues como intelectual Pobre Sin recursos Debía copiar extractos Para evitarse comprar libros Pasistía Diariamente a la biblioteca Del Museo Británico Desde septiembre De 1850 Nos ha dejado Una serie De 24 cuadernos Hasta agosto De 1853 Algunos de ellos Han sido incluidos En los apéndices De los Grundrisse Como Por ejemplo Los extractos sacados De la obra De David Ricardo Onde Prinsa Palsof Political Economia Antaxeician 1821 Sobre la teoría Del dinero 21 En este cuaderno 4 hay extractos De A Bueck J G West W Jacob En octubre Había igualmente Tratado cuestiones Sobre la moneda Cuaderno 3 22 En obras De G Garni J Tyler J W Gilbert A Allison G Graham R Landing N W Senior Y E Saali El cuaderno V De enero De 1851 Sigue tratando El mismo tema En ese baile HC Carey Y otros autores En el cuaderno B En febrero Continúa siempre Con la cuestión Del dinero En G Bell J Gray J Francis R Hamilton D Ume J Laac Etc Desde el cuaderno 7 De marzo A mayo Comienza a diversificar Sus temas económicos En el octavo vuelve nuevamente Sobre Ricardo 2.23 El cuaderno 14 Nos interesa particularmente Como latinoamericanos Ya que se ocupa De la cuestión colonial Hemos visto este cuaderno En el archivo de Amsterdam 24 Y merecería una pronta edición Hemos podido traducir Al castellano La reciente edición alemana Del cuaderno 17 En la Universidad Nacional Autónoma De Puebla 1984 Sobre tecnología Y su historia 25 Y remitimos Al trabajo preliminar Para mayores explicaciones Cabe destacarse Que el cuaderno 19 Trata el tema De la mujer En obras de W Alexander The History of Women He Jun Hes chicheder Frauen Chemainers Hes chichedes Teóricos Caen en un compás De espera Hasta julio De 1857 En esos años 1854 A 1856 Se ocupa De cuestiones coyunturales No olvidando Por nuestra parte Que en septiembre De 1854 Estudia varias obras Sobre España Lo que le lleva A adentrarse En la lengua castellana 26 En todos estos trabajos Podemos observar La técnica No propiamente El método De investigación De Marx En primer lugar Marx se enfrentaba A algunas obras Las que pensaba Que eran mejores Y que se encontraban En el Museo Británico Sobre el tema Estudiar Leía las obras En las partes Que más lee Interesaban Sacabas tractos Y escribía reflexiones Y Comentarios Con estos cuadernos Escribía artículos Para diarios Y revistas De la misma manera Procederá En sus obras Teóricas principales Primero Realizaba Apuntes De los clásicos Posteriormente Redactaba cuadernos En los que se entremezclaban Apuntes y reflexiones A veces más reflexiones Propias que apuntes Y esto a medida Que dominaba más La cuestión Y comenzaba entonces A objetivar Su propia posición En un tercer momento Pasaba a la reacción De la obra Por eso Era un momento Entero Y para la imprenta Aunque a veces Fracasaba Y no la daba Para imprimir Solo dos grandes obras Solo dos Llegaron a feliz término Con tan exigente Técnica La contribución A la crítica De la economía política 1859 Y el tomo primero Del capital 1867 Estas dos únicas obras Del periodo Que podemos llamar Definitivo De su vida Fueron antecedidas Del procedimiento De largos estudios Extractos Reflexiones Y hasta exposiciones Sistemáticas preparatorias Uno era el orden En la investigación Los Grundrisse Y los manuscritos De 1861 A 1863 Y posteriores Son los mejores ejemplos Y otro el orden En la exposición Para el lector Para la Conciencia De la clase obrera Dicho orden Es respetado En las dos obras Indicadas De 1859 Y 1867 Posteriormente A la aparición Del tomo primero Del capital Marx reemprenderá Desde 1870 Nuevas investigaciones Pero ya nunca Podrá escribir Los textos Para la imprenta En un correcto orden En la Exposición De los tomos posteriores El segundo Tres y cuatro Tarea Que realizarán Por su cuenta Y riesgo Engel Sikowsky En esta obra Pensamos ocuparnos Solo del corto periodo Que va desde julio De 1857 A diciembre De 1858 Que podría describirse Con las siguientes fases Uno En julio Saca apuntes De una obra De Bastiat y Caray En la última semana De agosto De 1857 Comienza el cuaderno M que es pensando Como la Introducción A los Grundrisse Dos Desde octubre De 1857 A junio De 1858 Escribe los cuadernos Y al séptimo De los Grundrisse Tres Desde junio A diciembre De 1858 Realiza todavía Algunos apuntes Índices Escribe cartas Y una primera redacción Y una primera redacción El Urtext De la contribución Que por no satisfacer Marx puede considerarse Como el último trabajo Preparatorio A la nombrada contribución Todo este periodo Culmina con el Índice de los siete Cuadernos De junio De 1858 Donde Por vez primera En sus cuadernos El valor Encabeza ahora Sus investigaciones Antes que el Tratado del dinero Que había sido Desde 1843 El tema inicial De su discurso económico La visión definitiva Sistemática De Marx La vemos así aparecer Aunque tendrá Todavía muchas variantes En junio de 1858 Como fruto De los Grundrisse Esta culminación Sin embargo Se dejaba ver Ya desde meses antes En la carta Del 22 de febrero De 1858 De Marx a la Salle Se descubre No solo la división En seis partes De la obra futura Sino ya de manera clara El conjunto Se divide En seis libros Uno El Capital Que contiene Algunos capítulos Introductorios Dos De la propiedad Territorial Tres Del trabajo Asalariado Cuatro Del Estado Cinco Comercio Internacional Seis Mercado Mundial Veintiocho Por su parte En la carta Del 11 de marzo Del mismo año Exponía de manera Resumida Este fascículo Comprende Uno Valor Dos Dinero Tres Capital en general Proceso de producción Del capital Proceso de circulación Del capital Unidad de ambos O capital Y ganancia Interés Punto Veintinueve Este será Prácticamente El índice De la primera reacción De la contribución De 1858 Que descartó Quizá no solo Por su salud En mal estado Sino porque comprendió Que el capítulo Tercero Sobre el capital Todavía no estaba Maduro Unas aclaraciones Externas Con respecto Al texto Que sigue Recomendamos Al lector Seguir el adecuado Orden En la lectura En primer lugar Leer un parágrafo De esta obra Por ejemplo 1.1 De inmediato Y en segundo lugar Leer en los Grundrisse Las páginas correspondientes Escritas por Marx mismo En tercer lugar Volver nuevamente A nuestro parágrafo Para retener el asunto Por nuestra parte Citamos el texto De la siguiente manera En primer lugar La página De la edición Castellana 30 En segundo lugar Las líneas Del texto Castellano Para ello Recomendamos Al lector Confeccionarse Unos cartones Donde se enumeren Las Líneas Para una rápida Lectura Después del punto Y coma La página De la edición Alemana Motikono Karatriste 31 Y Por último La línea En esta edición Debemos indicar Que no hemos citado El número Del tomo De la edición Castellana Para saber El tomo De la cita Debe tenerse En cuenta La página De la edición Alemana Según la correspondencia Siguiente Motikono Karatriste 32 Agradecemos Al doctor Bolívar Echeverría Las Correcciones Que nos propuso A partir De la lectura De Los originales De Primera parte Introducción Esta primera parte Lleva el mismo Nombre que le pusiera Marx Y se trata De unas páginas Escritas por el autor Al comienzo De los cuadernos Son dos capítulos Fundamentales Ya que enmarcan La totalidad De los Grundrisse